Oaxaqueños que viajaban en una unidad del transporte público en calles del centro histórico evidenciaron a un chofer, el conductor al que acusaron de ir tomado, iba a toda velocidad, iba poniendo en riesgo a los usuarios que solo querían llegar a su destino pero bien completos. Tenga mucho cuidado, así es como conducen algunos operadores del transporte público por calles de Oaxaca de Juárez. Usuarios del servicio de transporte público grabaron el momento en el que un chofer excede los límites de velocidad en calles del centro histórico. A pesar que los pasajeros le pidieron que se fuera más tranquilo, el chofer hizo caso, unizo. Aseguran que es una escena recurrente a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, horarios en los cuales los conductores van peleándose el pasaje, poniendo en riesgo a los pasajeros. Los usuarios piden a la autoridad del transporte que realicen los exámenes toxicológicos nuevamente. Reporto para las Noticias NMás, Cristóbal Obato. Noticias NMás, Cristóbal Obato.